Miles de emprendedores y de organizaciones sociales de Mendoza que seguramente nos están viendo en este momento, saben lo que es muchas veces remar y dar a conocer parte de su obra, de sus actividades. Luciana Campigotto se encuentra en la nave universitaria porque desde allí se está planteando un evento para ahondar en este tipo de aspectos que es la promoción y la difusión. Buen día, Lucy. Buen día nuevamente, claro que sí. Y Mendoza, me dicen los organizadores de este evento, que es la Universidad Nacional de Cuyo, en parte, es una de las regiones o una de las provincias que más ha crecido en nuestro país en cuanto a empresas que son de impacto, es decir, aquellas empresas que plantean en su objetivo, que son emprendedores, que son tal vez pymes, pero que en su objetivo desde el inicio tienen la idea de generar algo bueno para la sociedad y además sustentables. Y por eso Facebook es una de las herramientas y una de las redes sociales que puede servir para que emprendedores puedan difundir y por qué no cuantas otras cosas que seguramente van a aprender y van a poder empezar a utilizar después de esta capacitación que se está realizando aquí. Y estamos ahora con Guillermo Cruz, quien es el secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo, que han organizado este evento, esta charla. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo le va? Bueno, buen día. Bueno, estos talleres son varios talleres que vamos a tener a lo largo de estos meses hasta llegar a septiembre, porque esto se da dentro del marco del cuarto encuentro global del Sistema B que se va a realizar en Mendoza. Este encuentro internacional del Sistema B lo que apunta es a desarrollar mucho más todo lo que son las empresas de impacto. Y en esto es cómo vamos preparando a la sociedad de Mendoza, como vamos preparando a los empresarios, a los emprendedores, para que podamos hacer una sensibilización y difundir y prepararlos y hacer concientización sobre lo que es la importancia de la nueva economía, esta economía de impacto que apunta, como dijiste recién, a que tenga un beneficio económico, que tenga un impacto social positivo y que sea sustentable desde el punto de vista ambiental. En Mendoza cada vez son más entonces las personas que buscan meterse en esta idea. Sí, sí, sí. Justamente desde el Sistema B, una de las cosas que ven de Mendoza, que es el lugar que más ha crecido de Latinoamérica y el lugar donde más empresas están trabajando para evaluarse y para ver si pueden ser empresas de impacto. Porque esto obviamente necesita una evaluación, necesita una preparación. Pero también Mendoza, desde su programa Mendoza más B, tenemos una ciudad como la ciudad de Mendoza, que promociona este tipo de empresas y es la primera ciudad que tiene en Latinoamérica que para lo que es compra de proveedores tiene una ventaja para aquellas empresas que sean empresas de impacto. Es decir, ante igualdad de ofertas, tienen un beneficio las empresas que sean de impacto. Bueno, Facebook es una de las primeras redes sociales que se instaló por lo menos aquí en el país, una de las más populares. ¿Cómo puede servir esta red social para aquellos emprendedores que tienen esta idea? Bueno, en este taller que hoy va a hablar la gente de Facebook y de Instagram van a mostrar cómo poder utilizar justamente las redes sociales para que se pueda comunicar toda esta acción. Bueno, están preparando y estamos sintiendo los ruidos. ¿Y cómo pueden preparar, cómo pueden comunicar todo esto? Obviamente que lo que vamos a buscar y lo que estamos tratando de hacer es que en las redes sociales obviamente esta comunicación sea una comunicación que apunte a la ética y que apunte al muy buen desarrollo del negocio. O sea, todos sabemos que en las redes sociales hay cosas que pasan que son muy buenas y cosas que no son tan buenas. Bueno, estamos apuntando a esa conformación y a ese trabajo ético y que puedan ser y que puedan comunicar y puedan hacer muchos mejores negocios y que tanto las empresas, los emprendedores como las pymes puedan tener un canal de comunicación y utilizar todo el potencial de ese canal de comunicación. Esto va a ser ahora en la mañana para emprendedores y para pymes y en la tarde va a ser lo mismo con otro tipo de herramientas o otra mirada para todo lo que son organizaciones sociales, para lo que son cooperativas y para lo que son emprendedores sociales. No, 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 no.